el triduo a san miguel arcángel es una manera de honrar la presencia de este poderosísimo príncipe de las milicias celestiales que nos ofrece su poderosa protección y compañía en todo momento para este primer día del triduo a san miguel arcángel invocamos el poder de san miguel arcángel por nuestras necesidades físicas espirituales conociéndolo a través de las sagradas escrituras oremos primer día del triduo a san miguel arcángel oremos san miguel arcángel quien como dios príncipe de las milicias celestiales en el día número uno de este triduo a san miguel arcángel le honramos y le invocamos primer día san miguel arcángel cuyo nombre significa quien como dios a menudo se le llama el príncipe de los santos ángeles del cielo y su nombre es el grito de guerra de los santos ángeles buenos en las batallas contra satanás y sus seguidores a través de este triduo a san miguel arcángel honramos a este príncipe de la milicia celestial quien con su espada finalmente protege a nuestra santa madre iglesia católica de los ataques san miguel arcángeles san miguel arcángel quien tiene acceso permanente a la presencia de dios es por ello que podemos suponer que hay cuatro arcángeles más todos los cuales pueden son nombrados en textos apócrifos pero que solo estos tres que figuran están aprobados por la santa iglesia católica san miguel san gabriel y san rafael a san miguel arcángel se le menciona cinco veces en la biblia tres veces en el libro de daniel y una vez en el libro de las revelaciones el apocalipsis y una vez en la epístola de san judas en el arte se le representa como un guerrero con casco, espada y escudo a veces dejando al descubierto su nombre en latín quis ut deus por lo que por lo general se le coloca sobre un dragón sobre el diablo pinchando con una lanza que simboliza su papel en el juicio final triduo a san miguel arcángel este es el modo de orar en el triduo a san miguel arcángel en el comienzo para el primer día del triduo a san miguel arcángel buscamos un lugar de recogimiento un lugar tranquilo un lugar de oración buscamos alguna estampa alguna imagen de san miguel arcángel de este príncipe de las milicias celestiales y meditamos oremos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén invoquemos a san miguel arcángel confesemos al señor que quien asisten millares y millares de arcángeles de ángeles y aclamemos le gozosos diciendo bendecida al señor ángeles del señor todos bendecida al señor ángeles del señor bendecida al señor todos sus ángeles ejecutores de sus órdenes y siempre dispuestos a obedecer la voz de sus mandatos todos bendecida al señor ángeles del señor bendecida al señor que ha dado órdenes a sus santos ángeles para que nos guarden en nuestros caminos y nos conduzcan sin tropiezo por sus sendas oremos bendecida al señor ángeles del señor bendecida al señor a quien alaban todos los santos ángeles proclamándolo el dios el eterno y el santo entre todos sus santos oremos bendecida al señor ángeles del señor primer día al trigo de san miguel arcángel la meditación para el día uno del trigo a san miguel arcángel reflexionamos sobre los santos ángeles en las sagradas escrituras tanto las sagradas escrituras como la liturgia de la iglesia hablan mucho de los ángeles y les atribuyen un papel importante nuestra vida de fe la biblia nos habla de ellos como de unos seres que están en torno a dios alabándole y que son enviados a los hombres para nuestra ayuda desde el libro del génesis hasta el apocalipsis pasando por los santos ángeles que anuncian la resurrección de cristo la historia de la salvación nos manifiesta la presencia continuada de estos seres misteriosos espíritus puros que no sabemos definir la biblia los presenta en su actuación los ángeles adoran a dios actúan de mensajeros de su voluntad ayudan y protegen a los hombres caminan delante del pueblo elegido y lo protegen esta es la función principal de san miguel arcángel los santos ángeles quienes anuncian a la santísima virgen y a san jose y a los pastores el nacimiento del hijo de dios del pequeño jesús son los que asisten a cristo después de las tentaciones en el desierto o en la agonía en el huerto de los olivos son los que dan testimonio del sepulcro vacío y orientan a los discípulos después de la ascensión jesús afirma que los santos ángeles son los de los niños están continuamente en la presencia del padre en la parábola del rico epul once nos dice que cuando murió el pobre lázaro fue llevado por los santos ángeles al seno de abrán un ángel libera a pedro en la cárcel rompiendo sus cadenas y le conduce a la comunidad liberándolo en la visión del apocalipsis aparecen los santos ángeles en una lucha guerrera contra el maligno a las órdenes de san miguel arcángel aparecen así mismo alabando continuamente a dios y al cordero al final de la historia cuando el hijo del hombre venga en su gloria estará acompañado de todos sus santos ángeles amén oración a san miguel arcángel oremos todopoderosos sempiterno dios que por tu gran clemencia por la salud humana nombras al gloriosísimo san miguel arcángel como príncipe defensor de la iglesia concédenos que por su saludable protección merezcamos aquí ser defendidos de todos los enemigos y en la hora de nuestra muerte libres y salvos seamos presentados a tu divina y soberana majestad todo esto lo pedimos por el santo nombre de nuestro señor jesucristo amén en este momento hermanos les exhortamos a que pidan la gracia que necesitan obtener de la ayuda de la intercesión y el poder de san miguel arcángel todos en su interior presentan esta petición oremos oremos oh gloriosísimo príncipe arcángel san miguel acuérdate de nosotros aquí y en todo lugar ruega siempre al hijo del altísimo por nosotros aleluya aleluya a los ojos de los ángeles cantaré a ti oh dios y adoración hacia tu santo templo y confesaré tu santísimo nombre oh dios que con admirable sabiduría distribuye los misterios de los santos ángeles y de los son y de los hombres te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra por el gloriosísimo san miguel arcángel que te asiste continuamente en el cielo te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén santo 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 señor dios de los ejércitos el cielo y la tierra proclaman tu gloria postrados ante tu majestad os te agradecemos oh dios el habernos concedido un compañero celestial que nos guía según tu divina y santa voluntad para honra tuya y manifestación de tu amor prometemos aquí delante de nuestra en tu presencia amar como nuestro hermano a nuestro santo ángel de la guarda por intercesión de san miguel y obedecer cuanto él hable en nuestro interior él será ciertamente nuestro guía en el camino del cielo señor jesucristo salvador nuestro toma mi mano y ponla sobre la de mi santo ángel de la guarda trazando sobre ella la señal de tu redención y que tu bendición sea para nosotros la salvación san miguel arcángel defiéndenos en la lucha hace nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tu oh príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios quien como dios nadie como dios y después de dios nadie como nuestra madre nuestra reina y señora del cielo reina de todos los santos ángeles amén amén amén